Por este medio se le hace una atenta y cordial invitación a todas las rancherías y agencias que integran este municipio y al público en general, pero de manera muy especial a usted, señor, señora, joven, que padece de la enfermedad del alcoholismo, para que nos acompañe a la celebración del séptimo aniversario de Alcohólicos Anónimos, el día 30 de agosto del año 2015, día que se llevará a cabo una junta de información al público, donde se hablará del alcoholismo y los problemas que ésta contrae, y estarán presentes diferentes grupos de la región y de los valles centrales y del distrito número 21 de Alcohólicos Anónimos. El evento se llevará a cabo en la casa del grupo con sede en esta población de San Antonino el Alto, calle Reforma número 180. El evento dará inicio a las 11 horas de la mañana del horario normal. Te invitamos atentamente el grupo Generación 2008 de Alcohólicos Anónimos de San Antonino el Alto.